Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente Como el periño le diga calentos en la cara, no se la va Siempre la bala de una bandida que me llama, quiere el milagro Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada de estallar, solo desfriotar, solo desfriotar Siempre se vende para cosas, no es que la verdad, no sigue adorando Y la prueba, la señal, te está tomando la paja, sí, sí, yo la voy Me voy a fiestar, polvita rosa, bonita de guax Y esa estructura, vale 30K, no pueden pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en la isla, no espero, déjame ver las caras entre De las estrellas me atoraron la clave en caliente Y la verdad, no sé con qué, me gusta Lambo, Perú, Sermesé Y esos mil reyes se dejan querer, le gusta que se quiera en mi cantier Cuando te reyes, el coca la folla, voy a ver, le doy en mi piel, le doy en mi piel, no soy un cristón Pero en Egipto, chinchas, como yo, para maíz, conciertos en Capón Vida jodido, vida jodido Maquiavélico, conando las güelas, bailando, con picuano Deja puchada, belica, no pasa nada, nadie nos paga ¿Quiénes son? Eso mismito, me pregunto yo Cada saludo de los billetos, un alimito traigo un proclamón Cada saludo de los billetos, un alimito traigo un proclamón Vamos a la playa, a mí no me importa si eres noche o no No eres excusa, no eres pendiente, somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando, entre nos rezamos y cuando te pongo en salto Para que me marque, hice otro llamada, para estar conmigo todo este fin de semana No te voy a robar, no te voy a robar ¿Cómo dice? No te voy a robar, no te voy a robar, no te voy a robar No te empiezo a robar, chiquitito Un viejo lobo en la manada En las calles a cachorros, jamás cabido, tomado Pero conmigo se ven las madrillas Van a faltar, se ganan la bala Tanto como Jordanes, donde hay el duelo, Tony Pavarán La febrera no se acaba, la mazmorra es que esto va a empezar y que termine Cuando falta más dinero, van a salir más tirada, pero mientras este galo va a prenderse Otro parrola Y ya no me duermo gastando el dinero, chingando modelos y estoy bien culero Hombre estoy loco y me gusta la febrera, el mal nacido que para la escuela Escucho corridos de puro malán, cadenas gruesas las que ando por atrás Veas el hueco que siento por dentro, y entre las vacías se la llevo el viejo Es el positivo hay muchas cosas de la vida Ya hablo de algo mal y me gustan más gobernitas Tengo quien me cuide, darte quien quiere matarme Pero no me escondo ya sabiendo de contarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las huevas y hacerme las morenitas Pero que este locas va a tirar bien el desmadre Que si está el cuejo en la vida también quieran jalarte Que se la mueve, que se la mueve, que se la mueve Ya no hay pendiente, que buenas noches Son las bodellas que tienen buena trampa Se me destampa, aquí ando a voz de un agusto no voy a parar Polvos, pobres y amigos me gustan rotas Los mojones azules son los que me narró Aquella fin y que ando siempre tranquilo Me moló atrás a la balanza si me pensó Dije que siempre estar bien lente si me marcó ¿Qué quieres que haga si mi papá me hizo un carayón? Me pedí un barceler y al aroque regalador Dando en lo malo a mi hermano Creo que me agradaron con todo el broncón Ahora sí, traigo el cinto de velado Y no aroque regalador Ya no dejaron Ya no dejaron Y si piensan que aquí se acaba de viajar general Ya no me verán, por ahí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con todo el broncón Ahora sí, traigo el cinto de velado Y no ando, la han pagado Ya no dejaron Déjala El B 그렇게 tos Ya no dejaron Me olvidarás de todo lo que es porque la pasó Me olvidarás Mil luna todas las gracias Y de los que no Bornés Mejor tú sí estarás Jajajaja Que detallazo para el Santiago con la muerte Una con siete chinos te derretas otra Al señor de la montaña, de los troques y demás Buenos del diablo, tomando mi seguridad Viejo lobo en mi risa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de bebé En la sangre traigo el setecientos uno Me deja de Dios pues tengo de uno No se me ha mafiado pues no somos culos Vamos a perdir el chavalón y ser extrañar Porque siempre nunca se le ha olvidado Me dijo ya somos felicos movimos Y con el corridor de la que las dos Adiós de pirón de rojo los pecados Pero... ¡Vamos! 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 Y eso tiene que confiar con el honesto de valor. Pienso pa' que no le tiren de dos. Lucha por si entiende el movimiento, no la debemos esperar. Porque el rato viene a pasar el rato que ha sido. Los santos nunca me dan la espalda, los dios de los coñeros y el grito de los cielos. Los de las paredes son tan fuertes, sin decomunicación. Parecía dulceía, marinera, nos caía en las balas como dulces para que nadie contabía. Yo quiero hacer un niente de cero, cuando me juego ese que era de México y hacer a la cora de él. Empezando a luchar de esas horas, hasta que cuando los apagas hay volve. Ustedes ya se hacen buenas cosas, bien, porque tenemos que pelear. El rato viene a pasar el rato que ha sido. Hablar con el encargado Porque a quien nos lleva el diablo Y a pasar ese camado negro Por las calles se perdió San Consogente Pero lo recordarán Sé que lo extrañarán Así como era su modo acelerado Todo un grado y muy valiente Se han nacido el balón de la pasada Se desestresaba romando sus calles Pero bien hay el amor Se saldrá en competencia Deportivo, ya no he salido A las cortas y las ganas De las que he cortado Consisto con el corazón Era victor a la adrenalina Era lo que lo activaba Y se acaba el caden caliente Y en el convoy Puro suicida Esto pa' tirar Del gato no la pensaban No es A estas alturas Que es amante Que es besado No es un hombre No es un hombre No es un hombre No es un hombre Como de costumbre Navego en la luna Ganando billetes Preparo mi suerte Sigo en los negocios Tengo buenos socios, tengo buenos socios, allá por Tijuana, en Quibos se calan. Ando bien tumbado, los ojos cerrados, la nariz volveando, me siento viajado. Tengo buenos socios, tengo buenos socios, mi padre me enseñó. De la verdad pa Tijuana, una cena si me llamo un postgrano, yo deje de chale, no hay vigor. No solo lo bueno, es otro lo malo. Los buenos recuerdos, los tragos amargos, morras de cobayas, no quiero a ninguna. Buscad el dinero, los portuguelos, síganme la bala, la gala novia. Todos incontentos, disfruto el momento de este idioma. Tengo buenas chicas, me la rolo con los moros, yo controlo los negocios, con mi padre me enseñó. De la verdad pa Tijuana, una sola si me llaman, con tolado, yo deje de chale, no hay vigor. De la verdad pa Tijuana, una sola si me llaman. Y en un RAISO estoy, para los reduzos de turbol vale�. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!